Un pibe chateó con una chica, la citó en la parada de un bondi Al ver que era muy fea el flaco no se bajó y respiró aliviado en Aldo Ponzi Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir con esta gente Qué fresca, divertida y diferente, qué bueno vivir con esta gente Vivamos con alegría, vivamos con esta gente 7A, refresca tu vida 7A, refresca tu vida